¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, creo que es bastante útil que aprendamos a planearlas ya que, pues como os digo, os vais a tener que enfrentar a ellas tarde o temprano. Compartid este vídeo y dejad un buen me gusta porque creo que seguramente sea de muchísima utilidad para, si no vosotros, vuestros compañeros del clan. Y vamos, por lo tanto, a aprender la técnica necesaria para conseguir las tres estrellas. Este tipo de bases se pueden planear de múltiples formas. Vamos a ver muchas de ellas, de hecho os voy a mostrar cuatro diferentes, pero en general, ¿vale? Para identificarlas, bueno, pues se trata de bases simétricas donde tenemos dos catapultas en los laterales. Una catapulta con la reina arquera, otra catapulta con la luchadora. Esto prácticamente es así en casi todos los diseños. Y luego tiene en el centro las tres infierno. A veces las tienen de manera triangular, a veces las tienen en línea como esta, ¿no? Que estaban las tres en fila, el águila de artiería y el ayuntamiento opuesto a este último, ¿no? Águila y ayuntamiento en zonas separadas. Esta es la distribución más común, son bases simétricas, cuadradas y la manera de planearlas, pues existen muchas tipologías. Como siempre, intentaremos atacar, si estamos haciendo ataques por aire, como en este primer ejemplo, una limpieza inicial. Esto es un Sui Lalo, Reyes en la más zona de abajo. Y aquí hemos utilizado el Zeppelin para acabar con el águila de artiería. Es decir, lo que vamos a tratar de conseguir en esta primera manera es crear una línea recta para que nuestros globos tumben el ayuntamiento y luego vayan descendiendo cómodamente hasta la zona final. Este de todos los ataques que os voy a mostrar es el que quedó un poquito más justo porque el infierno múltiplo objetivo que había en el centro se quedó ahí dando problemas hasta el final. Pero bueno, luego vamos a ver otras maneras un poquito más sencillas o al menos que quedan mucho más holgadas. Todo va a depender también de la habilidad que tengáis y sobre todo del tipo de ejército que os gusta utilizar. En la mayoría de los casos yo os voy a recomendar que este tipo de bases, las ataques por aire, es la manera casi más fácil de que caigan. Podemos dejarnos el ayuntamiento para el final o podemos quitárnoslo al principio para evitar problemas. Pero existen muchas formas, como digo, fijaos, otra vez base muy similar, triple infierno en línea, las catapultas en los laterales y aquí vamos a hacer una maravillosa incursión. Esto es un Sui Lalo rematando con Murcielos. Esto es una verdadera maravilla. Quiero agradecer enormemente a TheSnail, el jugador que me ha proporcionado estas repeticiones, me ha invitado a su clan a grabar y sin lugar a dudas son una verdadera obra de arte. ¿Cuál es este? O sea, a ver, esto se puede hacer así de bonito, pero podemos también hacerlo de manera un poco más sencilla. Una de las claves de este ejército es, como tenemos que enfrentarnos a esta base y estamos atacando por aire, eliminar uno de los laterales. Con uno de los laterales me refiero a una de las catapultas y si podemos toda la línea de defensas que hay en esos compartimentos. Para eso vamos a utilizar nuestra reina arquera, nuestra luchadora y también nuestro rey bárbaro. Aquí vamos a acompañar del detalle de lanzallemas que viene fenomenal. No olvidéis siempre testear el lanzallemas por si hay trampas, por si hay esqueletos o lo que sea. Fijaos aquí que ahora lleva una Valkiria, ¿no? También de tallazo de calidad de Snail porque salían unos esqueletillos que iban dirección hacia esa lanzallemas. Así que la Valkiria para acabar con esas defensas. Y una vez que tenemos ya el ayuntamiento enfocado con nuestra máquina de asedio, el resto fijaos que va a ser más o menos cómodo. La idea de los murciélagos que me parece formidable y también os recomiendo que la podáis utilizar. Parece esto muy complicado, pero yo creo que con práctica podéis realizarlo. Es que al haber eliminado la catapulta, como digo, y todo el lateral con los héroes y acabar con el ayuntamiento y ya no tenemos que hacer ese la luna, ¿no? Como hemos visto en el primer ejemplo, tirando los globos dirección al town hall. Nuestra máquina de asedio acaba con ese ayuntamiento y ahora lo que vamos a eliminar es el otro lateral. Es decir, la reina arquera enemiga y la otra catapulta con nuestros globos. Las infierno que quedan en el centro, pues no nos vamos a preocupar porque para eso llevamos los murciélagos. Este tipo de bases no suelen tener daño de salpicadura en el centro porque como estamos observando, las catapultas están en los lados y lo mismo ocurre con las torres de magos. Hay dos infiernos en un único objetivo, tan solo una en múltiplo objetivo, así que sin problema, pues congelamos ese infierno múltiple y ahora esperamos tranquilamente a que nuestros murciélagos destrocen lo que queda de la aldea. Fijaos qué barbaridad, qué destrozo acaba de conseguir de manera muy sencilla, simplemente con un ataque en varias fases, que bueno, a ver, es complejo lógicamente, son muchas, o sea, no es un ataque tan tan, o sea, es un ataque elaborado, no es tan sencillo, pero fijaos lo bien que queda, o sea, el resultado tan óptimo que tiene, así que os lo recomiendo muchísimo que intentéis probarlo. Pero imagino que muchos de vosotros me diréis, oye Azolo, yo no tengo tanto nivel para conseguir este tipo de incursiones, dame algo más sencillo. Bueno, pues vamos con un ejército terrestre y de qué manera, ¿no? Algo muy, muy OP, nada más y nada menos que un spam de brujas. Tres golem y 16 brujitas con ese zapco y previo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a sacarle enorme valor a esos rayos y ese terremoto eliminando la catapulta. Otra vez, fijaos, la base cambia un poco porque no tiene las tres infiernos en línea, pero es que ya estáis viendo que esta distribución es que es lo más común que hay ahora mismo en el meta, es que os vais a encontrar muchísimas bases de esta índole. Hemos eliminado, por lo tanto, una de las catapultas para hacer la limpieza y aquí tiramos los tres golems y las brujas por detrás. Aquí sí que os recomendaría que utilizaseis un super rompe muro para abrir la muralla y no esperéis tanto a esos cuatro o cinco golpes de lanzatroncos, precisamente por esto, porque se le han terminado desviando el rey bárbaro y el centinela con muchas brujas, ha utilizado la habilidad del warden en la zona de la derecha y realmente ya no le quedan tropas al medio. Yo creo que simplemente se puede corregir este pequeño fallo con un super rompe muro de entrada para proporcionar que el rey no se nos desvíe, pero aún así vais a ver cómo consigue pleno de manera holgada. La clave, por lo tanto, mantener nuestra reina arquera con la habilidad para llegar hacia el ayuntamiento, ya que se nos ha desviado todas las tropas y si bien habíamos eliminado la catapulta de la zona de abajo con rayos y terremotos, ahora nos vamos a apoyar de la luchadora para acabar con la catapulta de la zona de arriba. Una vez logrado esto, la habilidad de la reina arquera, que la tenemos que salvaguardar a toda costa, precisamente para acabar con ese ayuntamiento y una vez que caiga el mismo, vamos a terminar haciendo tres estrellas con ayuda de las brujas. Este es un ataque que parece mucho más sencillo, pero también corre bastante riesgo, porque, a ver, estamos atacando de manera opuesta al ayuntamiento y si se nos muere todo, esto puede terminar siendo un one star. Aún así, ya os digo que si practicáis este ejército, posiblemente este tipo de bases también caigan con relativa facilidad, gracias a las brujas, sin necesidad de hacer algo tan laborioso, ¿no? Y bueno, pues un poquito menos complejo que los ejemplos anteriores. Tampoco creamos que las brujas no necesitan técnica, ¿no? Porque muchas personas se piensan que nada, ala, esto está así de fácil, lo tiramos y ya está, requerimos, ¿no?, de una cierta práctica, así que, bueno, pues eso, practicar en desafíos los ataques de brujas con esos tres golems, donde la noción básica es eliminar los laterales con las brujas y evitar que los héroes se nos desvíen. Aunque, ya habéis visto que en el caso de que también se nos vayan por fuera, pues no ha pasado absolutamente nada. Vamos a despedir el vídeo con otra de las bases, ¿no?, o sea, otro de las modificaciones. O sea, me interesa que veáis los diferentes tipos que hay, porque es que son muchísimos y posiblemente cuando vosotros tengáis que atacar en guerra nunca vais a encontraros estas bases que yo os estoy mostrando ahora mismo en el vídeo, pero es que van a ser totalmente parecidas, ¿no? O sea, no nos importa dónde estén, digamos, las ballestas, etcétera, o sea, lo importante es que veamos que la distribución es la misma, infiernos en el centro con el águila, el ayuntamiento en un lateral y las catapultas en ambos lados con reina arquera una y la luchadora en la otra. ¿Aquí qué hemos optado? Pues con otra opción que también es bastante eficaz y recomendable, un zeppelin para acabar con el ayuntamiento, hemos utilizado un blimzar, ¿no?, super magos, rabia, para acabar junto a las invisibilidades con ese ayuntamiento y, bueno, pues aquí podríamos haber hecho diferentes tipos, ¿no? Hemos visto el caso del lanzallamas, que también viene fenomenal, si no queréis jugarosla tanto, no vaya a ser que aparezcan trambas o lo que sea y el lanzallamas no veáis claro que pueda tumbar el ayuntamiento, pues os olvidáis, tiráis un zeppelin y ya no hay problema. Y el procedimiento, el mismo, he querido volver a poner, ¿no?, el su y lalo para despedir el vídeo para que veáis las nociones básicas. Esto es, digamos, la manera más sencilla o más común de plener este tipo de bases que están tan de moda en Clash of Clans a día de hoy. Los héroes para acabar, Rey Bárbaro, Reina Arquera, Luchadora, con una de las catapultas, acabamos también con la luchadora enemiga. Siempre, fijaos que lo normal sería quitarnos la Reina Arquera de inicio porque hace más daño que la luchadora, pero lo normal es que también las bases jueguen con la psicología de los atacantes. Entonces, como casi todo el mundo, a priori, debería entrar para tumbar la Reina Arquera, no es de extrañar que a veces salgan Teslas y la zona de la Reina Arquera sea más difícil que la de la luchadora. A ver, lógicamente esto va a depender de la base y nunca vamos a saber dónde tienen los Teslas o las trampas nuestro rival, pero ya os digo que es recomendable que entréis por la zona de la luchadora y luego, pues, la Reina Arquera enemiga simplemente nos la quitemos con un par de Headhunters. Ya hemos eliminado el centro, hemos eliminado el ayuntamiento, bueno, el centro no hemos eliminado, el lateral de la catapulta, así que, pues, volvemos a lo de antes. Habilidad del Centinela, cuando lleguemos al interior para también abarcar esas Headhunters a las cazadoras que tienen que eliminar a la Reina Arquera rival, ahí lo tenemos, y simplemente un pasín bastante cómodo, un pasillo a placer para que nuestros globos culmine las tres estrellas sin ningún tipo de dificultad. A excepción del primer ataque, que quizá quede un poquito más justo, ya estáis viendo que el resto caen con una facilidad pasmosa. Hay muchos tipos de ataques para esta base tan popular del meta, que, bueno, pues, espero que ya, si antes eso se os resistía, no cause ningún tipo de problema. Un buen like si os ha gustado el vídeo, chicos. Nos vemos mañana, como siempre, en el siguiente, con mucho más Clash of Clans. ¡Suscríbete al canal!